¿Qué pasó gente hermosa? El día de hoy vamos a hacer un tier list pero de los potenciadores Planeo hacer uno de los tier 3 pero es que vamos a ser honestos gente hermosa No les interesan las guías del juego realmente Bueno un tipo si me pidió una guía sobre esto del... Como tipo pase que hacen para mejorar tier 4 Aquí se la respondo Sí y no, realmente el farmeo de materiales es muy poco Si bien si te ayuda pero digamos que tú puedes subir un tier 4 por mes aproximadamente Y te sobra un poco de material, pero solo un poco eh, tampoco tanto Pero con ese aumento capaz si subirías uno y medio No te aseguro que subas dos tier 4 Y estoy hablando de tier 4 simple, tier 4 como la Hulkbuster por ejemplo Tier 4 del barato, del corriente papá Olvídate de subir un gladiator, un doom o otro personaje que si valga la pena en este juego Entonces miren, vamos a hacer el tier list mejor de los potenciadores En lo que se me ocurre alguna otra idiota Ahorita por ejemplo va a salir el tier 4 de X-23 ¿Quién va a salir el X-23? Bueno, ahora mismo la mejor opción del juego Cabe mencionar que es la de X-Force porque es la que más personajes tiene Y la que si se podría decir que tiene personajes relevantes Imagínense, el menos útil de esa colección ahora es Tormenta Y es un muy buen personaje para jefes Pero hasta ahí eh, tampoco vamos a echarle flores realmente al personaje Pero ahora con X-23, en su momento fue como un semi meta del ABX Ahora, puede volver a ser combate, ojito Porque tiene la chance, la chance enorme realmente De barrer este, a esta desgraciada bastarda maldita malnacida de Hope Summers Bueno, no sé si es Hope o Rachel Summers Del meta de ABX Y lo más probable es que lo haga Así que pi 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 para todos los que la compramos Igual a Madeline, ¿no? Ahí fueron 11.000 cristales al averno Así que vamos a comenzar mejor con este tier list Y vamos a ver qué pasa Bueno, lo clasifique de la siguiente forma Metas de potenciador para P.E.P., para P.B.E., excelente potenciador Buenos, únicos, esto es un apartado muy especial Porque hay potenciadores que solo potencian a personajes en específico Y malos Empezando con esto, pues tenemos a Dormammu Que realmente no tiene una variedad de potenciación muy alta Sí, mejora el ataque hacia los superhéroes Pero es que casi no te enfrentas a superhéroes en este juego De hecho, los únicos lugares donde te enfrentas a superhéroes Es en batalla de otro mundo No te vas a llevar a Dormammu Ni siquiera puedes aprovechar su liderazgo Duelo dimensional Estás perdido, idiota, si eso haces el liderazgo Y conquista donde te podría servir Pero realmente no es tan efectivo como otro tipo de liderazgos Así que lo ponemos realmente en malos Por ejemplo, The Ancient One es un excelente potenciador No te diría que un meta del PEP o del PBE Pero la desgraciada potencia tanto liderazgo Como en pasiva de uniforme No recuerdo bien O de T2 Bueno, no importa A final de cuentas es un excelente uniforme Y Agent Venom Yo diría que este es casi que obligatorio Porque normalmente los simbiontes siempre se ponen Como en el meta en ciertas temporadas Un tiempo fue nul Un tiempo fue Venom Ahora es Carnage Luego es Silver Surfer Entonces por el momento es un excelente Pero diríamos mejor que buen potenciador Porque es muy único Muy específico Y actualmente solo potencia realmente Valiendo la pena Silver Surfer Aquí están este tipo de potenciadores Que son realmente para mi gusto Como medio malones Que solamente potencian un poquito de ataques Pero digamos que son buenos Como el señor Antiman Que te potencia con un liderazgo Que realmente te saca de un apuro Pero no de ahí Este... Por ejemplo En el caso de América Chávez Te diría que es un potenciador meta del PvP Pero realmente tampoco potencia la gran cosa Es como un PG-2-3 Así que te diría que es muy bueno Este por ejemplo Meta... Meta PvE Porque es un potenciador indispensable Para los jugadores de PvE De casi cualquier modalidad Ángela con su uniforme Es bastante bueno Crescent te diría que es un potenciador Que te saca de un apuro Porque de ahí en fuera no es la gran cosa Y solo potencia la clase de combate en específico Y obviamente ataques físicos Mística te diría que es un excelente potenciador Porque tiene la ventaja De que la puedes utilizar En todas las modalidades Que tú quieres realmente el personaje Y además por sí sola se puede defender Tampoco es la gran cosa Pero bueno Igual que Beta Reveal Este si es un potenciador meta obligatorio Por el tipo de pasiva que tiene Se puede utilizar tanto en Cisne Negro Como es obligatorio en ABX Como Wifox Que es el mejor potenciador del juego indiscutiblemente Daño por impacto en cadena Mejora de ataques Aumento del daño Las mermas La desgraciada te potencia todo Pero nunca podrás tener una erección Gracias a ella Luego tenemos a Tormenta Ok No te diría que es así que la gran cosa Pero sí es un potenciador Hasta ahora que digamos Excelente de los mejores No por el tipo de pasiva que tiene De potenciar todo el daño elemental Pero es muy limitada su aplicación Me explico Es detonante mujer Y ese tipo de potenciadores Realmente no son la gran cosa Bueno personajes Mejor dicho no son la gran cosa Porque no se pueden utilizar casi en el juego Ahora en el caso por ejemplo De únicos Tenemos a la Hulkbuster Que aquí lo pongo un apartado Porque este personaje potencia Una cantidad absurdamente pornográfica A Iron Man Es un personaje que potencia Como el 110 de los ataques Aproximadamente a Iron Man Por lo que es casi que indispensable Muy bueno Por ejemplo también Este se potencia solo a sí mismo Porque de la Black Order Nada más es el único Que tiene Tier 4 A ver También está Cisne Negro Que es un buen personaje Pero tampoco estamos hablando De la gran cosa Miren Próxima Midnight Caca Super Giganta Caca Enano Negro Caca Corvus Glade Pues un personaje Medio útil en conquista Pero caca Final de cuentas Encantadora Potenciador Mente indiscutible La verdad Esta si me la pone Como pata de perro Envenenada Es bastante buena La desgraciada Como potenciadora Y es indispensable Mejor dicho Al igual que Dazzler Que se encuentran Que los mejores potenciadores Del juego indiscutiblemente Tanto por artefacto Como por pasiva Ciclope es un potenciador Obligatorio meta Más que nada Porque no tiene Tanta variabilidad El personaje de aplicación Además el único Uniforme útil Que tiene actualmente Como potenciador Es el de los Fénix Oscuros Porque fuera de ahí Pues Nada Semo Es malo A ver Potencia bien Pero el problema Es que es muy limitado Su uso Porque ni siquiera T2.5 Tiene el personaje Gracias Netmable Por otra actualización Sin tier 3 Y tantos personajes Que ni habilidad 6 Tienen Gracias Netmable Por Este Luego tenemos A lo que vendría Siendo La gata negra Que este es un Potenciador obligatorio Para todos los personajes Villanos Básicamente del juego Es una cosa Monstruosa Lo que puede hacer Esta desgraciada Que tampoco Tiene tier 3 War Machine Es un excelente Potenciador A mi me convenció Bastante este personaje Como potenciador Liderazgo Pasiva Además pega Como papá divorciado Borracho Con delirios De grandeza Y que escucha José José Entonces este desgraciado Mete golpes Que duermen La verdad Es muy buen Potenciador Hablando de este tier list Por lo cual Lo pongo en excelente Además tiene Mejor variabilidad Que estos de aquí Que tiene muy poca Aplicación en el juego Este Exodus Es que no lo pondría En malos Pero tampoco En buenos No hay un intermedio Aquí Lo pondría En el último De buenos Es que está muy limitado Por no tener Este tier 3 Y aparte de eso Es un potenciador Del pvp Realmente Pero tampoco Es la gran cosa Olvidé que potenciación Tiene franking richards Dejen Abro el juego Mientras checo Otros personajes Me cago en Me cago en todo Este Ya no sé hablar Gente Discúlpenme Tengo retraso mental Bueno Ya saben Cómo soy yo ¿Verdad? Este Déjenme Meto el juego Y mientras vamos a hablar De otros personajes Porque de este No me acuerdo Que potencia Porque también Debería incluir Aquí a Valeria Richards Pero no la hay O la desgraciada Debe estar por aquí Estoy usando Mi Chromebook Y no la encontré A la perra maldita Malacida Ando bien grosero El día de hoy Gente no manches Que me echen un jabón En la boca Y luego a sus madres A ver Valeria Richards Valeria Richards Porque Valeria Es como muy indispensable Para la potenciación De estos personajes Sobre todo Hablando de los cuatro La mole Por ejemplo Me faltó La mole La mole me faltó Porque es un muy buen Potenciador Para los cuatro fantásticos La verdad El personaje Aquí está Les hago perder Mucho el tiempo ¿Verdad? Sí Aguanten Cállense Los hiquitos Y aguanten A ver ¿Qué más? Rescute Yo me acuerdo Que potenciaba ¿No? Solamente tiene Un liderazgo De mermas Ahorita les confirmo Con Rescute A ver Vamos aquí Ustedes no están viendo Pero estoy checando Rápidamente aquí Las características Del informe Ok Rescute Es un personaje Que en su liderazgo Se aplica a todo el equipo Genera un escudo Con un 50% De PG máximo Sí es indispensable Es indispensable Es un potenciador Del PVP Y en su pasiva Se aplica a todo el equipo 25% aumento de PG 25% aumento Por prioridad de recuperación Y su artefacto Se aplica a ti Ok Yo sí la pondría Como un potenciador Indispensable Para el PVP O sea No como el más roto De todos Pero sí Es un muy buen Es una muy buena Pasiva de PVP La verdad La pondría aquí En los metos Porque no hemos puesto A nadie Este Vamos a seguir buscando Aquí a Valeria Richards Valeria 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 Creo que no está Quien hizo el Tierly Ah no aquí está Miren aquí está La Valeria Richards Aquí está A ver Ahorita hablamos De los 4 Fantásticos Bueno porque ya perdimos Mucho tiempo aquí Echo De hecho ahí tienen El uniforme de Hawkeye Echo No debería tener este uniforme Debería tener el de su serie Pero bueno A final de cuentas Ni siquiera es un gran potenciador La verdad no tiene Como mucha versatilidad Lo vamos a poner en excelente Por encima de Ni un chinguan Porque por la ventaja De tener Tier 4 Se puede utilizar En otras modalidades Donde ya no Philabelle Pues ya pasó mejor vida El personaje Pero vamos a decir Que es bastante buena Porque es de las pocas Universales mujeres Que hay de hecho Entonces Si te saca de un apuro La desgraciada Este Electro Solamente potencia Los seis siniestros Así que lo ponemos en único Como de los últimos Porque realmente No hay tantos seis siniestros En el juego Como se lo imaginan Hermano Vudú O Doctor Vudú Este es un potenciador De PvP Realmente Yo lo pondría Como buenos No lo pondría En el meta Del PvP Pero si lo pondría Como un muy buen Potenciador A final de cuentas Solo por Delante de Bueno Actras de América Chávez Está bien Groot Este ya es malo Para mi gusto Porque potencia Solamente Star Wars Que es de los pocos De los guardianes De la galaxia Que valen la pena Junto con Gamora Porque ni siquiera A Dan Warlock Lo contaron Como guardián De la galaxia Si no lo pondría Más arriba Incluso Lo pondría Por aquí Incluso Coloso Obviamente Es meta Indiscutible Del PvP En cuanto a potenciación Este por ejemplo Es un ejemplo De pésimos potenciadores Que el caso De lo que vendría Siendo este ¿Cómo se llama? La hija de Scott Lang Se me olvida su nombre Esta desgraciada Déjenme acuerdo Déjenme acuerdo Cassie Lang Y ustedes dirán ¿Cómo que Cassie Lang Es potenciador? Claro que sí Papá Cassie Lang Es un personaje Que tiene un liderazgo Que aumenta La probabilidad de crítico En 18% Ojito No se vayan a ir para atrás Y aparte de eso Se aplica a los aliados De tipo velocidad Un aumento del daño Infringido a la facción Superhéroe y supervillano Un 15% Papá Que está rotísima Che Bueno Bestia Este para mí Te ha sacado Un apuro en jefes Me ha sacado Un apuro en jefes En varias ocasiones Entonces lo voy a poner aquí Porque tiene la metaja De que el ser mutante Tiene mejor variabilidad En el juego Luego tenemos El Red Goblin Este sí o sí Tiene que estar Entre los mejores potenciadores Del juego Es de los pocos potenciadores De villanos Que realmente valen la pena Odinson Yo creo que El liderazgo Es como muy limitado Porque son muy pocos Los personajes Que pueden Aplicar el daño De rayo Entonces lo pondría Simplemente en buenos No porque sea mal potenciador A per se Sino porque tiene Una limitación Por ejemplo El de Gamora También está limitado A cierto tipo De personajes Pero tiene Un amplio Tiene más Variedad de personajes Que pueden aprovechar Este liderazgo Que Odín Odín solo su liderazgo Lo puede aprovechar Thor Porque ya ni beta Raybill A Gamora La pondría solamente Por debajo de Echo La verdad No es como que Tampoco sea mejor Liderazgo El de ella Medusa Muy limitado Y ya Black Bolt Ni siquiera sirve En el juego Este A que no sabían Que también Jane Foster Era un potenciador De hecho Se me olvidó Que potenciaba La desgraciada Pero ahorita Se los recuerdo Papa Ahorita Les digo Les comento Jane Foster Se aplica A los aliados Electroquinéticos Ignora esquiva Y aumenta El daño De rayo En 40% O sea Ella se aplica A sí mismo Son todos los que Tienen la capacidad De conmoción Por ejemplo Thor Tiene esta capacidad Pero es muy limitado Igual su aplicación Pero digamos Que es un poquito Más Un poquito Mejor Nada más Que el caso De Medusa Que solamente Se limita A Black Bolt Literalmente Luego tenemos A Hyperion Te puedes sacar De un apuro A mí me ha sacado De muchísimos apuros Este personaje E incluso Lo pondría por encima De Odín Porque realmente Me saca de apuros Cuando lo utilizo En jefes Por la característica De que es alienígena E incluso es eterno El personaje Luego tenemos Misterio Uf Indiscutible meta Del PVE Este potenciador Es indispensable Si me lo preguntan Luego tenemos A She-Hulk Un excelente potenciador La verdad Diría que de los mejores Del juego Indiscutiblemente Pero también está limitado A solo hacerle daño A los hombres Ja 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 Se van a reír mucho Cuando les diga ese comentario Y van a decir Maldita feminista tóxica Robbie Reyes Indiscutible Yo lo pondría Incluso en el meta Del PVE Para el daño De fuego Que no está tan limitado Como ustedes lo creen Porque no solo Ghost Raider Lo puede aprovechar También lo puede aprovechar Beta Reveal E incluso Jean Grey Entonces Es un excelente potenciador Ahora Cersei Si si Está totalmente limitado Es un único potenciador Pero digamos Que los eternos Son más útiles Que Black Ball Actualmente No Entonces Se queda incluso Atrás de Medusa Luego tenemos Spy Woman Que solo puede potenciar Personajes arácnidos Tampoco potencia La gran cosa Y tampoco es que Los personajes arácnidos Sean la gran cosa Actualmente Así que yo lo pondría Por detrás De Agente Venom Luego tenemos A lo que vendría Siendo Sin Esta si Indiscutiblemente Tendría que estar Muy arriba La desgraciada Potencia Demasiado Liderazgo Pasiva Artefacto No Es que la desgraciada De verdad Es una máquina Luego tenemos A Vispa Potenciador Meta del PvP Indiscutiblemente No te diría Mejor que Coloso Pero si es un personaje Indispensable A final de cuentas Este Wave Wave Yo creo que La pondría Por encima De Gamora Si Solamente Por encima De Gamora Ya no es un potenciador Tan indispensable Como en su momento Red Hood Muy limitado La verdad Este potenciador Tiene un liderazgo Pitudísimo Del 70% De aumento Del daño De fuego Pero no se puede Utilizar Casi Entonces Apenitas Arriba Decimo Diría yo Luego tenemos A Drax Indiscutible Para mi gusto Es un potenciador Meta del PvP O sea El desgraciado El desgraciado Le potencia Mucho A los personajes De tipo Combate Y hay muchos Combate PvP Muy buenos Ahora me va a venir A corregir Un tipo De conquista Por favor Empieza a cromarme El rifle Antes de dar Su venenosa E ignorante Opinión Rachel Summers ¿Cómo se llama La maldita Desgraciada Esta ¿Cómo se llama? La tipa es combate ¿Verdad? A ver Hope Summers Hope Summers Hope Summers La hija de Ciclope Es que es única El potencia La potenciación De esta es única Y solamente se limita A Cable Por lo cual Apenas la pondría Por encima Es que se limita El caso Por ejemplo De Bueno Esta no Esta diríamos Que apenas entraría En buenos Aquí Encimita Polaris Polaris Definitivamente Está en el top Esta desgraciada Es muy buena Potenciadora Para los mutantes Indispensable También Uno que también Es muy bueno Y saca de una Blade Por el tema De que potencia Maestros de armas Es que el desgraciado De verdad Si no tiene La chance De jugar Fases altas De jefes El día que lo hagan Van a entender Lo que les estoy diciendo Es muy limitado El repertorio De potenciadores De tipo combate Y este desgraciado Es el único O de los pocos Que potencia Maestros de armas Luego tenemos A lo que vendría Siendo victoriosa Que potencia Doom Claro que tendría Que estar un poquitito Más arriba Yo diría que Más o menos Por aquí Porque Doom Si tiene como Cierta utilidad En el juego Luego tenemos A Chams O Scarlet Spider Que solo potencia Personajes arácnidos No es mala Su potenciación Pero solamente Lo pondría Por encima De Spider Woman Este Ultron Que potencia Personajes como Tipo Iron Man Muy limitado El repertorio En cuanto a personajes Metas Porque en realidad Si hay bastantitos Personajes de este tipo Pero digamos Que por encima De Philapel O bueno Incluso por el de Odi Te diría Porque su repertorio Es un poquito Más amplio Ahorita acaban De llegar Nuevas metas Bueno digamos Que por ahí Más o menos Porque tampoco Vamos a subir Ultron Por su liderazgo Wong Potencia personajes De tipo magia Este si es muy Indispensable Para mi gusto Es muy buen Potenciador La verdad Phil Coulson Uff Definitivamente Sigue siendo Demasiado Bueno Este potenciador Se encuentra Entre los mejores Del juego Indiscutiblemente Incluso Arriba de Sin Diría yo Shuri Excelente Potenciadora La verdad Tanto liderazgo Como pasiva Que mal Que no sea útil Pero uno Que si es muy útil Es el caso De Yondu Uff Este si es un potenciador De a de veras Papá De los Got Tanto pasiva De uniforme Como pasiva Normal Creo que liderazgo Nada Pero bueno Y artefacto También Entonces es una Goza de este personaje Potencia muy bien A los personajes Alienígenas Próxima Midnight Totalmente obligatoria Casi no hay personajes Que potencien Villanas Realmente en el juego Entonces aquí Se queda también Este Satana Ya no es útil Como en su momento Pero bueno Yo la sigo poniendo Muy arriba en el top Porque para mi Sigue siendo una excelente Potenciadora Ronan Totalmente obligatorio Otro gran potenciador Ya se dieron cuenta Como echan a perder De los personajes Volviendo los potenciadores Únicamente Pero bueno Pasiva Liderazgo Y aparte artefacto Tres Tipos de potenciación Tiene El desgraciado Está rotísimo En cuanto a la potenciación Que tiene Y es muy indispensable La verdad Squid girl Solamente potencia Thanos Pero vamos señor Lo potencia God al personaje La verdad Si me lo preguntan Y además Thanos Si es un poco más útil Que todos los que están acá Luego tenemos A Silk Sin Sif Perdón Este es Sif Esta también es obligatoria Hasta cierto punto Es de los mejores Porque son muy pocos Los potenciadores De combate mujer Por lo cual la vamos a poner aquí Morgan Lefy Es meta Obligatoriamente es meta Y la vamos a poner aquí Luego tenemos A Modok Otro potenciador Que Ni fu ni fa Es como muy intermedio Así que Malón malón Si es Malón malón Igualares Es un mal potenciador Nick Furias Este si es potenciador Meta Pero poco Poco o nada Lo vas a utilizar A pesar de que potencia Muy chido el personaje Valkyria Totalmente obligatoria Como potenciadora La desgraciada Bastarda Maldita malnacida Hazme un niño Por favor Sin también No Creo que Porque no hay potenciadores En combate mujer Realmente Entonces tenemos A Sin Tenemos a Valkyria ¿Dónde pondríamos A Valkyria? Sin definitivamente Metacross de Robby Reyes Pero Valkyria La pondría Por encima Aquí Potencia un poquito Mejor ella Luego tenemos A Taskmaster Totalmente obligatorio Es que no hay tantos Villanos Creo que es el único Potenciador Combate Villano Que hay en el juego Y pal colmo Ni siquiera Lo marcan como hombre Y ni siquiera es hombre El vato Como tal En cuanto al aspecto De Black Widow Tampoco se me vayan A poner aquí Especialitos No lo pondría Por encima de Nick Fury Ni de pedo Porque no potencian Lo mismo Luego de ahí Tenemos a Rocket Raccoon Único Y de los chafas Pal colmo Ni potencia una caga Del personaje Tina Pues te saca De un apuro Pero no vas a Pagar un Deluxe Para un liderazgo Que tampoco es La gran cosa A ver Yo puse aquí Este desgraciado Pero se me olvida De los Warriors of the Sky ¿Cuál es el que potencia? A ver Denme un segundito Para buscar A los Warriors of the Sky Que en su momento Fueron Personajes decentes Luego fueron malos Y luego fueron peores A ver El Sunbird 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 Con su último uniforme Sunbird No potencia Con artefacto Ah no Si se aplica A todos los Warriors of the Sky Reduce todo el daño básico De la facción Super villana Un 20% No está mal Es como muy defensivo Del pvp Y aumenta los pgs En un 20% Está bien Se aplica a ti Se aplica a los Warriors of the Sky Los revive Es que miren Si este liderazgo Tuviera más aplicaciones Te lo pondría en meta Pero como es único Lo vamos a poner Como el de los mejores únicos Incluso Por detrás de squigger Porque los Warriors of the Sky Ni que los utilizaran tanto Muy indispensable Tina Este Tina Este Tetonia Si me lo preguntan Porque la verdad Es un liderazgo Que te saca Demasiados apuros Si me lo preguntan Ah esta desgraciada Como se llama Este Ay si me olvido su nombre Que es universal La maldita Y luego Netmable la hizo Velocista Por alguna razón Que todavía no No termino de captar muy bien Vamos a ver Se aplica a la Mejora todos los ataques básicos En un 50% Y reduce el daño básico recibido Tipo de potenciación Única Limitada a ella Básicamente Entonces Se va Hasta la fila de atrás Este Que irónico Este está aquí Y este Es que este potencia mejor Para sus personajes Es que esta Ustedes me entienden Craven Se limita A lo que vendrían siendo Este Los 6 siniestros Y la verdad No No es como que haya muchos En el juego Null Se limita a los simbiontes Pero Si tiene un poquito Más de variabilidad Este tipo de liderazgos Este Bueno No tanto como estos dos Acá Porque este Tienes que a huevo Llevarlo con su liderazgo Y eso te puede joder un poco Luego tenemos A lo que vendría siendo Kaori Que aunque ustedes no lo crean Kaori también es un potenciador Creo que del PVP Si no mal recuerdo Déjenme decirles Que potencia Kaori Porque en estos Precisos instantes No lo recuerdo De hecho Me perdí de comprar A esta Casangra Nova Ahorita que me estoy acordando No tiene nada que ver Pero me acuerdo que Kaori la podías comprar Y no comprar Casangra Nova Por comprar un cromo Que ni al final usé Es que Kaori Miren Kaori potencia Con su liderazgo Aumenta todas las defensas De energía Típico Y se aplica A los aliados superiores Aumenta el daño Infligido a los objetivos Elimina todas las mermas Y aumenta Inflige a los objetivos Eliminación de las mermas Es que no está mal Digamos que atrás de cracks Y luego tenemos A lo que vendría siendo La novia de Luke Jessica Jones Es que machista Me escuché diciendo eso Pues hasta el piso Papá Ni que fueras útil Visión Para Wanda Un poquito menos al suelo Porque Ni a Wanda Que la vayas a utilizar La mole Es indispensable La verdad Porque Les voy a decir Nada más Les voy a Aquí A deslumbrar Con las potenciaciones Que tienen estos personajes Para los cuatro fantásticos Nada más La mole Ojito con esto La mole En su artefacto No mejora nada La mole En su pasiva Mejora todos los ataques Básicos en 45 Reduce el daño Básico recibido De los efectos Reflejados en 50 Efecto refleja Todos los ataques Superarmadura Aumenta todas las defensas Básicas en 25 Y aumenta el daño básico Infligido a jefes En 35 Es una máquina El desgraciado Y aparte suma el liderazgo Con las defensas La verdad Para mi gusto Mejor que el Sunbird Pero vamos ahora Con Valeria Richards Ok Valeria Richards Hace lo siguiente Valeria Richards En su artefacto Se aplica a los cuatro Fantásticos Aumenta el daño básico Infligido a la facción Supervillana En un 20% Muy bien Mejora todos los ataques Básicos en 15% Y aumenta el daño Infligido a jefes En un 20% Una monstruosidad Básicamente Luego En sus pasivas Realmente no se aplica A los cuatro Fantásticos Pero su liderazgo Aumenta el 25% Y mejora los ataques Básicos en un 55% Para mi gusto Valeria Estaría por Detrás de Sunbird Porque tiene más Variabilidad Es que es un liderazgo Único Tiene más variación Porque pues los cuatro Fantásticos Nada más se limita A los cuatro Fantásticos Bueno Ahora a Frankin Valeria Y también a Crystal Pero bueno Esos dos como que No tanto Ahora El caso de Frankin No me acuerdo bien Como potencia tanto El personaje Pero ahorita Les voy a decir De hecho Ni me lo he comprado Me lo voy a comprar Y después El liderazgo Se aplica Reduce las menos En el 24% Un miércoles Se aplica a los cuatro Fantásticos Recupera el 40% De PG Y aumenta los PG Hasta un 40% Luego En su pasiva De T2 No aplica nada En su pasiva De T1 Del artefacto Se aplica a los cuatro Fantásticos Gana inmunidad Roper Guardia No bajan Menos de un PG Este Si es una pasiva Este si es un artefacto Porque hace que Mister Fantástico Y lo que vendría Siendo la mujer Invisible Se vuelvan casi Invencibles Básicamente O sea Si te llevas el equipo De los cuatro Fantásticos Todos Sin la antorcha Humana Debería ser Invencible Pero spoiler No lo eres Al final de cuentas Así que bueno Yo lo pondría Por aquí arriba Como el mejor De los potenciadores Únicos Squigger Le estoy teniendo Mucha valoración Porque tanos Nada más potencia Hasta cierto punto Bueno gente Pues este fue Mi tier list De los mejores potenciadores Del juego ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Me importa? Poco Así que Pues bueno Nos vemos en el siguiente Video gente Y recuerden Viene la Actu Y a ver que tal sale Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!